Una pregunta, Paola. Dale. ¿Usted sabe quién es Miguel Ángel Filiu Alceno? Filiu. Me suena. Yo no sé quién es. No sé qué nombre. Me suena. Dame las generales de ese. Dame las generales. Háblame de él. Eso fue un que vino a la expedición de 49. Ah, ok. Y sobrevivió. Y tú y yo lo pedo. No, porque yo le pregunto a qué fue que usted vino. Y él le dijo. Yo vine a matarlo a usted para liberar mi país. Y tú y yo se quedó callado. Y le dijo a uno de los asistentes. Mira, ese fue demasiado valiente. Y lo sacaron exiliado del país. No lo mataron. Y después volvió en la otra expedición de 59. Y el ángel lo fusiló. Ese de Puerto Plata, ese muchacho. Esa fue una historia que yo he oído un historiador. Muchas gracias. O sea, el joven que tú decías, que era el chofer, se llamaba Ulises Almonte, franqueador de los Trujillo. Era de Palmarejo, Villa González, Santiago. Ah, ¿eres franqueador? Uno de los franqueadores de la familia Trujillo. Ah. Con razón, el tipo tenía buen manejo. No, no, tenía. Mire, tenemos el tarifario de los alcaldes. El señor director tiene el tarifario. ¿Y usted va a continuar con eso? Sí, pero lo hay, porque la gente sepa. Ahora en dólares. En dólares y mucho. ¿Usted sabía que para yo comprarlo a usted, usted tiene que estar a la venta? Claro, mírelo ahí, pero lo grande es que no es solo que tú estés a la venta, sino que se utilice dinero del Estado. Usted que se vanaglorió, pontificó en contra del transfugismo. Pero es que... Corrieron ríos de tintas y vienen con eso a comprarlo. Mírelo ahí. ¿Usted qué ve más que yo? ¿A cómo es que están comprando los alcaldes? Alcalde, 300 mil dólares. Directores distritales, 200 mil dólares. Regidores, 50 mil dólares. Vocales, 25 mil dólares. Obviamente, con fondos públicos, dice el señor que colocó eso. Que colgó eso ahí. Y eso todo a través de la Liga Municipal Dominicana que encabeza Víctor de Asa. ¿Y por qué el PLD tan efectivo, fuerza del pueblo, Leonel Fernández tan efectivo y defensor del pueblo? Leonel Fernández, defensor de la Constitución Dominicana. ¿No han procedido a someter a la acción de la justicia por mal manejo de los recursos del Estado Dominicano al señor Víctor de Asa? José, lo van a interpelar. Yo te dije que lo van a interpelar. ¿Qué van a interpelar nada? No van a interpelar nada. Eso no basta con una interpelación. Porque si ya usted tiene montos, números en las manos, usted lo que tiene que hacer es someterlo al PECA. Por mal manejo de los recursos de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa. Eso es lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que el PLD, fuerza del pueblo, los partidos opositores que han gobernado en este país. Hicieron eso mismo. No tienen moral. Yo tengo el video en el que aparece. Tú dices que no tienen moral. No tienen moral para declarar. Yo estoy de acuerdo contigo que no tienen moral. Esto que pontificaron y que le vendieron un cambio al pueblo, son los que están haciendo las prácticas que denunciaron y presidieron. Pero si tú te robaste 100 millones de pesos, tú no puedes salir a denunciar uno que se está robando 50. Ah, no, yo lo denuncio porque yo no me he robado nada. No, no, somos dos ladrones. Estése quieto. Dos ladrones. No pueden salir a denunciar a nadie. El que dice que es serio es este. Pero, señores, eso que está diciendo hoy en el Congreso Nacional, algunos congresistas, los salió a decir Pedro Botello, que estaban descalabrando al Partido Reformista Social Cristiano punto por punto, desarmándolo. Lo mismo que hizo el PLD. El PLD comprándolo uno por uno. Entonces, hoy el PLD se quiere venir a pontificar diciendo, me están comprando, utilizando los cuartos de la liga. Mira los precios. Coño, pero tú lo hiciste. Claro, pero eso está mal. El punto mío es que estos pontificaron y sobre la base de eso hicieron campaña. Y ahora cuando les toca gobernar, se mete la lengua allá atrás. Que sometan. Quieren hacer algo. Es lo que quieren estar apareciendo en la palestra pública. Quieren hacer algo. Sometan a Víctor de Haza, a la acción de la justicia. Lo van a interpelar ahora. ¿Qué interpelazo? Eso es gente. Interpelar a gente. Hola. Hola. Ustedes han dejado caer los del pasaporte. No han vuelto a hablar de eso. No, no. Están una semana entera hablando de eso. Pero duramos la semana pasada entera y parte de esta. ¿Qué tú quieres? Que hagamos un piquete desde aquí para el pasaporte. No, no. Que arranquemos a quemar a la oficina el pasaporte mañana. Que fusilemos a la mujer de Alfredo Pacheco que está ahí ahora. No, así no. No. Ella es del partido de más. ¿Y qué ha pasado con la política de cielos abiertos? Que se ha quedado eso. ¿No han vuelto a hablar de eso? No, 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 no. En el día de ayer ya se firmó un acuerdo con Canadá. El problema es con Estados Unidos. Ya firmó el presidente de la república con las autoridades canadienses. Ese acuerdo de cielos abiertos. Lo que pasa es que el gran mercado para los vuelos es Estados Unidos. Claro. Para que de aquí para allá se pueda volar con aviones de líneas aéreas domésticas. Nuestras. Que hay dos o tres aquí para que usted lo sepa. Viajando a Sudamérica y eso. El problema es con los gringos, los ojos azules. Que no te dejan que entre esa porquería que tiene. Ellos te mandan. No, no, porque son aviones nuevos. Airbus. De paquete. Airbus. Arayet tiene ocho Airbus nuevos de paquete de la Boeing. Hola. No, 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 no se te escucha. No se te escucha nada. Oye, de los siete celulares que tú tienes, de los siete AF, un pa' flota. ¿Qué te pagan para eso? Coño, coge uno que tenga señal. Uno que sirva. De los siete no se hace uno. Bueno, pues yo... Y así tú te pasas la vida defendiendo al PRM y jodiendo a traer al presidente. Por eso es lo que yo te estoy diciendo. El tema de Víctor de Asa se está poniendo sabroso en los medios de comunicación. Yo creo que es un asunto que el PECA debe intervenir. Por los recursos del Estado no puede ser utilizado de esa manera. Si es así. Se lo dije a usted hace seis meses aquí en esta mesa. Víctor de Asa comenzó una embestida brutal en ese sentido. Pero ¿quién está denunciando eso? Son los mismos que lo hicieron. Buena. Hola. Oiga, usted está hablando de serio, de Víctor de Asa. Son un tolete de hombre serio. Ah, yo no sé. Yo no lo conozco. Yo no puedo decir eso que usted está diciendo. Yo puse a trabajar en campaña con él. Te voy a mandar la foto de Kanye con él y uno licenciado Franklin K. ¿Y cuánto tú estás cobrando en la liga ahora? No ha cobrado el primer peso todavía. Ah, pues te pusieron de mojiganga. En la campaña me dijo, cuente conmigo. Gustavo conmigo para el gobierno. Cobre alante siempre, hermano. Cobre alante. ¿Y en política quién cobra alante? Cobre alante. Ay, yo en los medios. ¿Cuándo te va a llevar a la policía? Ah, no lo cogí en de pendejo ese señor. Pague alante, cabrón.